Número 5 En esta comunidad se escuchan adultos que actúan como niños y niños que actúan como adultos. Con cada grito y con cada grito es tan doloroso jugar este juego algunas veces. Los jugadores pueden ser fácilmente silenciados, claro está, pero la falta de equilibrio en equipo es obvia y el uso de armamentos a menudo es abusable. El modo cooperativo de este juego es lo que lo hace interesante, pero al mismo tiempo injustificable. Estoy hablando por supuesto de Halo. Nunca en todos los años que he visto la comunidad he visto tanta falta de respeto de un jugador a otro en un solo día como es en la comunidad de Halo. Esto podría tener algo que ver con las diferentes generaciones de personas que juegan Halo. Hay un público de mayor edad significativo que son fanboys de matriz de Halo duros que quieren que nada cambie, nunca. También está la nueva generación de Halo, son jugadores más modernos. Y todos sabemos que cada grupo va a pensar que no hay compromiso, y el otro lote está jodiendo a los otros. Así que en resumidas cuentas, esto ocurrió porque la comunidad se dividió por la mitad con sus opiniones sobre Halo 5. Una lástima. Número 4 Para algunos, esta es la comunidad más tóxica en el mercado, pero bueno, a mí no me parece tan malo. La mayoría de la gente no tenía un micrófono, e incluso si lo hicieran, podían ser fácilmente silenciados. Cuando jugaba mal, era principalmente mi culpa, y puesto que los juegos fueran muy rápidos, se me olvidó lo que he hecho mal rápidamente. Y he tenido que silenciar a muchos pre-adolescentes por sus comentarios racistas y homofóbicos en el micrófono. Y desde luego, como ya todos saben, estoy hablando de la comunidad de Call of Duty. Las personas que juegan mal a este juego suelen insultar a los demás, pero en el fondo, solo son unos resentidos pusilánimes. Después de un tiempo de haber jugado a este juego, siempre van a terminar insultándote por el arma que usas o por la forma en la que juegas. Pero descuida, la única forma de jugar a esto es silenciando a todo tu equipo. Número 3 Mucha gente todavía suele jugar esto, y es muy divertido, la verdad. Pero cuando hablamos de la parte del micrófono en los jugadores, todo se pone de cabeza. Y estoy hablando, por supuesto, de Team Fortress 2. Un lugar en donde todos son unos sociópatas. El problema principal con Team Fortress 2 es que es un juego que se hizo libre. Cualquiera puede entrar y jugar sin pagar. Lo que significa que los peores maleantes y jugadores pueden entrar de forma gratuita y hacer lo que les plazcan. Por lo tanto, siempre hay un grupito de gente que entra a insultar y se sienten orgullosos de ello. Eso significa que ellos son unos frustrados. Y siempre tienen que insultar a los demás para sentirse bien acerca de sus miserables y patéticas vidas. El juego en sí no es malo, y no creo que llegue a ser malo. Pero si tienes un buen rato jugando, creo que lo único que encontrarás son niños frustrados gritando el micrófono. Número 2 Para aquellos que no lo saben, este juego sigue siendo uno de los más grandes del género MMO de todos los tiempos. Este juego también ha destruido muchas vidas con su adictivo sistema de juego y repetición. Y estoy hablando, por supuesto, de World of Warcraft. Para aquellos que han sido jugadores legítimos de WoW, saben que dejar de jugarlo es como renunciar a tu trabajo y dejar la heroína. Pero volviendo con el tema, lamentablemente todos los juegos en línea tienen su parte podrida. Y esto no es diferente para World of Warcraft. Y no, no estoy diciendo que esté bien que un juego se llene de gente grosera. Pero debemos admitirlo. Es bastante común hoy en día ver ese tipo de jugadores en los juegos en línea. Y por supuesto, si sentimos un gran afecto y amor por este juego, lo único que debemos hacer es unirnos como una familia para no correr el riesgo de tratar con idiotas. Y esta va a seguir siendo la realidad de muchos de estos juegos. Pero descuiden, puedo darles al menos un consejo. Únete a un gremio. Haz algunos amigos. Nunca juegues solo. Y eso te puede ayudar a conseguir algunas recompensas en las mazmorras. Y por supuesto, apiádate de Dios. Número 1 Un juego hecho para adultos, pero popularizado por los niños. Este juego técnicamente son Legos en línea. Estoy hablando desde luego de Minecraft. Este juego es bastante abierto y tiene una grandísima cantidad de creatividad, lo cual a mí me encanta. Lamentablemente, esto también es una puerta abierta para aquellos usuarios que quieren sabotear y torturar a otros jugadores en línea. Los buenos servidores son difíciles de encontrar. Y muchos son tan estrictos que se siente como si estuvieras jugando el modo de un jugador. Pero vamos a ser honestos, y estoy seguro que muchos comparten mi opinión, pero estoy harto, pero harto de la comunidad de Minecraft. Es imposible dar con una sola persona decente y madura en este juego. Es una vergüenza. Y es tan jodido, que lo único que vas a encontrar son niños de 9, 10 años, jugando, haciéndose pasar por jugadores mayores de edad. Y por supuesto, creyéndose los mejores. Yo sé que todavía, entre la basura, hay buenos servidores, hay buenas personas, pero ¡mierda! Es difícil. Es difícil encontrarlos, ¿ok? No es común. Pero lo repito, yo adoro Minecraft. De hecho, tengo que confesar que Minecraft es uno de mis juegos favoritos. Te da una alta sensación de aventura. Se siente bastante bien cuando recolectas ítems buenos. Cuando logras hacer tu casa, logras hacer que todo se vea muy bien. Es una sensación asombrosa, la verdad. Minecraft es un juego increíble, pero su comunidad es un completo asco. Y por supuesto, la solución aquí no es jugar en grandes servidores públicos, ya que la cantidad de jugadores inmaduros en un servidor está directamente relacionado con su popularidad. Así que dado que esta solución no nos funciona, Bueno, yo te puedo decir una alternativa. Lo único que puedes hacer para solucionar esto es... Jugar en un servidor privado con amigos. Punto. No hay otra. Pero si aún así te sigues sintiendo solo y quieres jugar Minecraft con algunos amigos, yo te recomiendo que vayas y conozcas a parte de la comunidad que hace mods para el juego. Pero generalmente son mayores de edad y puedes tener buenas conversaciones maduras con ellos. ¡Madre gilipollas, métame al culo para el trasero! ¡Mártipos gilipollas! ¿Por qué hacen esto, mártitos traidores? ¡Quisiera ir a su país y matarlo! Esto ha sido todo por ahora amigos. Si te gustó el video puedes dejarme un like y puedes comentar qué otra comunidad te gustaría ver en un próximo video. Eso fue todo, yo soy Kabu y me despido de ustedes diciéndoles No sean negativos, sean positivos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!